Fue en la madrugada del 2 de septiembre de 1990. A las afueras de Atenas, un misterioso inidentificado se estrelló al estilo de Roswell, pero en Grecia. Robert Bigelow ha pagado 1,8 millones de premios a quienes le han probado que existe la vida después de la muerte. La lista de 29 ganadores está publicada en el sitio web de VIX. Un ovni fue avistado junto a la cápsula Creed Dragon de la misión Inspiration 4. La cámara del ingeniero Chris Sembrowski lo captó. Reda Abdeljalin, director de Relaciones Públicas del Distrito de las Pirámides de Giza en el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, dijo el 24 de octubre que descubrió una estatua en el área de las pirámides que es del tamaño similar a la Esfinge. El Senado de los Estados Unidos considera exigir informes anuales sobre fenómenos ovnis a propuesta de la senadora Christian Gillibrand. A ver en qué queda. Secretos del Estado es el último libro de Pierre Montiagudo, pactos ocultos y ultrasecretos de la Guerra Fría. ¡Qué lío por dominar el mundo! No paren de buscar y encontrarán.